Si se lanza una moneda tres veces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra una cara, o sea, sol? Bien, para eso vamos a construir nuestro diagrama del árbol, porque me dicen que se lanza una moneda varias veces. El diagrama del árbol para el lanzamiento de la moneda es así. Acá va el primer lanzamiento, o sea, la posibilidad es que salga o bien cara, o sello, ¿verdad? Listo, ahora viene el segundo lanzamiento, así que este es el primer lanzamiento, ahora viene el segundo. Y de la misma forma, la posibilidad es que caiga cara, o sello, cara, o sello. Va el segundo, ahora como se lanza tres veces, otra vez, acá y acá. Dos posibilidades en cada uno de estos casos. Ahora, para cada uno, acá primero en esta rama, cara, cara, en esta rama son tres caras, así que vamos a colocar acá cara, cara y cara. Ahora, para esta segunda sería así, de esta forma, cara, cara y sello. Ahora, para esta otra, viene así, ¿verdad? Cara, sello, cara. Ahora, de acá, viene así, cara, sello y sello. Ahora, acá, sello, cara y cara. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Y por último, acá, viene de esta ramita, que son tres sellos. Listo. Así que, para hallar la probabilidad, en la parte de abajo colocamos el número total de casos. ¿Cuántos casos en total hemos encontrado acá? Si contamos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿verdad? Ocho posibilidades diferentes, y eso viene acá abajo. Y arriba, los casos a favor. Casos a favor son los que nos pedían. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra una cara? O sea, que aparezca sol una sola vez. A ver, aquí aparece cara tres veces. Aquí aparece dos veces, dos veces. Aquí hay una posibilidad donde aparece una cara. Acá también, una sola cara. Acá también, una sola cara. O sea, solamente hay uno, dos, tres casos. Y eso viene aquí arriba. Ahí aparece el número de casos a favor. Y listo, ya tenemos la probabilidad pedida. Respuesta final. No olvides comentar lo mucho que te gusta la estadística.